¡Stranger Things fue acusada de plagio! ¿Ah, sí? Sí, bro, sí, sí, sí. ¡Qué feo! Sí, qué horrible, ¿no? Esta exitosa serie ambientada en los ochentas, donde unos morros están luchando contra seres interdimensionales, o... Sí, ¿no? Son de otra dimensión los pinches monstruos esos. El Upside Down. El Upside Down, así es. Donde ya se anunció su temporada final, la cinco, pero no se ha dicho fecha aún. Se estima que para finales de 2024 o principios de 2025, donde los pinches morros yo creo que ya van a estar, pues, ya bien peludos, ¿no, güey? Yo creo que ya no van a estar en la secundaria. Ya, ya, ya hay uno que otro ahí que lo andan... Que me lo habían funado. ¿Al Noah? ¿Noah Shea? ¿Cómo se llama? ¿Noah Schnapps? ¿Noah Schnapps? Sí, no, pero el que la vivo de Eleven, en la vida real. El que se desaparece. El Will Byers. El Will Byers. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Lo funaron porque andaba ahí haciendo cosas de... Tirándole a... A Nathaniel Cano. No me acuerdo si... No me acuerdo si le estaba tirando a... No, a Gaza. Ah, ¿sí? Ajá. Digo, ¿Palestina o no me acuerdo qué pedo? Y ahí... Algo, algo. Traía una playera ahí bien, bien, bien ofensiva, güey. Ah, ¿sí? Y dicen que en la producción, que ya lo hacían a un lado y todo ese pedo. ¿Tampoco, güey? En esta última temporada. Que se estaba filmando. Mmm. Hombre, mi peso pluma. ¿Por qué, güey? ¿Peso pluma? Es que se parece un chingo a pesar de pluma ese, güey. A la verga. Madre, no sabía eso, fíjate, güey, que andaba cagándola. La cagó. Pues qué pendejo. Qué pendejo. Pero bueno, sigamos con este tema de plagios, mi querido Fidel. ¿Qué pasó? ¿Por qué se le acuse de plagio? Te preguntarás. ¿Por qué se le acuse de plagio, Stranger Things? Ahorita te voy a explicar por qué, mi querido Fidel. Qué bueno que preguntas. Qué bueno. Pero, troliwedenses, habemos, habemos dos demandas. Entonces, la primera. Corresponde al cineasta Charlie Kessler. Y, pues, ¿quién es ese? Es lo mismo que se preguntó la producción cuando salió a la luz esta demanda, ¿no, güey? Kessler. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo era, Thanos? Ni te conozco. No te topo. No te topo. Ni te topo. Kessler argumenta que los hermanos Doffer le copiaron la tarea, bro. O sea, le dijeron, ey, güey, este vato puso la respuesta a cinco. De la misma manera que yo puse la respuesta a cinco. La misma respuesta pasó. El pedo es que este Kessler se queja de que la producción de Stranger Things le copió la tarea de su corto del 2012 llamado Montauk. Que Montauk se lleva el mismo nombre de una base que es súper secreta en Estados Unidos donde se dice que hacían experimentos bien raros. Incluso hasta se experimentaba con viajes en el tiempo, güey. Esta base existe allá en Estados Unidos en Long Island. Pero bueno, se supone que estaban haciendo un cortometraje sobre esto. Y el pedo es que, en resumen, en este documental, digo, en este corto, desaparece un niño. Este, hay una base militar bien extraña en el mismo pueblo, como en la serie de Stranger Things. Y aparece un monstruo de otra dimensión. Entonces, ajá. Pero es un corto que dura como 19 minutos, creo. No, no estoy seguro. A lo mejor lo estoy regalando. Lo suficiente que pueda haber durado Stranger Things. Así es. Kessler dice que compartió la idea con los hermanos Duffer. Les dijo, eh, güey, traigo esta pinche idea disruptiva, interdimensional, mamastrosa, que va a cambiar mundos y la verga. Y los güeyes, ah, sí, no me interesa, güey, pero cuéntame, mamastrosa. Así con el teléfono. Sí, güey, háblale este pedo porque estoy ocupado. A ver, ¿cómo? Probando, probando. Dime. El pedo es que los Duffer dijeron de que, güey, ese vato nunca nos dijo nada, no sabíamos quién es. O sea, nunca nos dio la idea. Y el abogado de los Duffer dice que ellos nunca han visto ese cortometraje en su vida. Ah, ya lo vieron. Sí, claro, güey, lo vieron. Pues es del 2012, güey, ¿tú crees que no? Y aparte, pues todo el mundo ahí en la escena se conoce. De que, güey, los Duffer en el 2012, ah, está bien culero ese pinche, ese pinche, este, cortometraje. Podríamos hacerlo mejor, ¿no? Sí, pero cállate, no digan nada, ¿no? Pero tú, shh, shh, shh. La segunda demanda, mi querido Fidel, es de Irish Rover Entertainment, que solamente tienen un proyecto. Y ese proyecto es del mismo que se quejan, que es una copia de Stranger Things, güey. Entonces, este proyecto se llama Totem, o Totem, que no ha sido, este, pues de hecho no ha sido producido. Simplemente está el guión hecho de ese guión. Que no es la película mexicana, eh, para que no, 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 no. No, este guión es de Jeffrey Kennedy, de esta misma, trabajaba para esta misma productora. Y asegura que los hermanos Duffer copiaron todo. Desde la trama, la ambientación, personajes, porque también este guión igual está ambientado en una época, este, pasada. Con lo mismo, personajes, niños, etcétera, que están investigando una mamada. El pedo es que esta madre, pues nunca se produjo. Entonces, Netflix contestó por los Duffer, diciendo, a ver, como que háganse para un lado, déjeme, yo me meto. Y lo que dijo Netflix es que jamás en su vida ha escuchado hablar de Kennedy. Pues no. No. O sea, los abogados les han de haber dicho que, oye, no lo conoces, no te conozco, jamás hubo caso. No me conoces aún, porque lo nuestro... ¿Cómo va esa canción? No me ganas de nada, porque lo nuestro... Es tan pasional, no sé. Es tan sexual. Sí, es tan pasional. Pero bueno, esta fue la historia de por qué Stranger Things se cree, se presume y se, este... Se piensa que es un plagio. Dejen en los comentarios si ustedes creen eso. ¿Y a ti qué te parece, mi crío, Fidel? Pues a mí me parece que sí es una vil copia de la cortometría. Se pasan de verga, ¿no? Se pasan de verga, ¿no? Los hijos de su pinche. No, pues al final, pues los que tienen la última palabra, pues son los abogados, ¿no? Así es, los abogánsters, güey. El jura, el juez. El peor es que estuve buscando más información de que dónde concluyeron los casos y todo ese pedo y no hay, güey. O sea, no... Simplemente fue como que, eh, me copiaron a ese hijo de su pinche madre. Y luego se cuenta que no sé qué. Sí, este, pues chingue su madre, Stranger Things. No, no es cierto, no, está chida la serie, este... Sí, sí. Eh, los niños ya tienen 20 años, los adolescentes que están en prepa, literal, ya tienen 30. Y, pues, Eleven o Miley Bobby Brown, cada que pasa un año, para ella pasan 5. ¿Cómo se...? Al rato va a estar así, ¿no? De que a los 20 años, amigos, ayuda. Ah, no, ya tiene 20, bueno, a los 25. Así de que ya me gradué de la prepa. Pero ya no veo, tengo cataratas. Ah, no sé luego para Miley Bobby Brown y para... Los queremos mucho. Eh, yo también las quiero mucho. Hacen mucho... ¿Cómo se llama? Hacen muchas películas chidas. Sí, está bueno. Sí, bueno.